¿Alguna vez soñaste con cambiar al mundo? Yo sí, y no solo lo soñé, lo estoy haciendo. ¿Y tú qué esperas? Si tienes un proyecto innovador que resuelva un problema de raíz en forma creativa, estás creando un impacto social positivo, postúlate como emprendedor social a Xoca. Te retamos a que vayas más allá de tus ideas, queremos ver más proyectos en marcha. Acciones no palabras. Necesitamos que tu proyecto sea innovador para que tenga una ventaja competitiva. ¿Por qué regalar el pescado o incluso limitarte a enseñar a pescar, cuando en realidad puedes transformar la industria de la pesca? Recuerda que buscamos emprendedores sociales, no organizaciones. No vamos a vivir para siempre. Así que necesitamos que tu proyecto viva por sí. Sé parte de una red de empresarios, emprendedores sociales y organizaciones de la sociedad. Civil que te apoyan e impulsan. La certificación internacional de Xoca te ayuda a desarrollarte profesionalmente a través de mentorías, servicios pro bono y difusión. ¿Qué tienes que hacer? Sencillamente ingresa a la página de Xoca y postúlate. Si tu perfil cumple con los criterios ya mencionados, el equipo te contactará para entrevistarte. Tras investigar tu proyecto, un representante internacional te investigará y te convocarán a un panel con expertos en tu tema, emprendedores sociales o académicos en las instalaciones de Xoca. Únete a Xoca, todos podemos ser agentes de cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!